Hola chicos y padres de familia de segundo grado, espero ustedes se encuentren muy bien. Les saluda Miss Allison y en esta ocasión vamos a la clase de Ciencias Sociales. Conozcamos el tema de esta semana, veamos. Bueno, tenemos los símbolos patrios. Observemos esta hermosa imagen de los símbolos patrios. Tenemos la guacamaya, el venado con la blanca, el escudo y nuestra bandera. Pero aparte de estos símbolos, hay más que nosotros debemos conocer y respetar. Tenemos los símbolos patrios mayores. Tenemos la bandera, tenemos el escudo y tenemos el himno nacional. Bueno, conozcamos un poquito más sobre los símbolos patrios mayores. Tenemos la bandera nacional de Honduras. Está formada por dos franjas azul turquesa y una blanca. En el centro tiene cinco estrellas que simbolizan los países de Centroamérica. La bandera la podemos encontrar en sitios como escuela, en bancos, en lugares muy importantes. La podemos encontrar izada. Recordemos que nosotros debemos respetar la bandera nacional, ya que es un símbolo muy importante y que nos representa. Ahora tenemos el escudo nacional de Honduras. Observemos qué bello es nuestro símbolo. El óvalo indica la fecha de la independencia. Observemos, este es el óvalo. Y dice República de Honduras, libre, soberana e independiente. 15 de septiembre de 1821. El mar y las montañas representan la riqueza y belleza de nuestros recursos naturales. Podemos observar minas, tenemos los pinos, observamos floras con fruto y muchas cosas más que nuestro país tiene. Entonces lo podemos visualizar en nuestro escudo nacional. Luego tenemos el himno nacional de Honduras, que recordemos que lo debemos cantar con respeto y admiración. Su letra fue creada por el poeta Augusto Secuello y su música por Carlos Hartley. Y ahora ya conocimos los símbolos patrios mayores. Entonces ahora vamos a conocer los símbolos patrios menores. Tenemos que son la guacamaya. Observemos qué colores más hermosos de la guacamaya. Y el venado cola blanca. Tenemos el pino, que es el árbol nacional. Y la orquídea, que es la flor nacional. Entonces estos son los símbolos patrios menores. Ahora conozcamos sobre el héroe y próceres de Honduras. Observemos esta imagen y tratemos de identificar a cada uno de ellos. Tómense su tiempo. Muy bien. Entonces ahora conozcamos cada uno de ellos juntos. Ahora tenemos a Lempira. Lempira es nuestro héroe nacional. Cacique y capitán de guerra del pueblo lenca, que con audacia y valor luchó a la población indígena y el territorio nacional de la esclavitud. Entonces Lempira nos salvó a nosotros para que no fuéramos un pueblo de esclavos. Ahora tenemos a Francisco Morazán, José Francisco Morazán Quesada. Nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, Honduras. Y fue el presidente de la República Federal de Centroamérica, siendo el jefe de estado de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Ahora tenemos a Dionisio de Herrera. José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle fue un abogado y político hondureño y centroamericano, representante del liberalismo y uno de los centroamericanos más ilustrados de sus tiempos. José Dionisio de Herrera fue el autor de la primera constitución de Honduras. Nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca y murió el 13 de junio de 1850 en San Vicente. Ahora tenemos a José Trinidad Cabañas. José Trinidad Cabañas Fialos fue un militar con el grado de general de división y político hondureño. Él actuó como séptimo presidente constitucional del estado de Honduras en el periodo de 1852 a 1855, gran amigo de Francisco Morazán. Él nació el 9 de junio de 1805 en Tegucigalpa y murió el 8 de enero de 1871 en Comayagua. Ahora tenemos a José Cecilio del Valle. Fue un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Redactó el Acta de Independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Nació el 22 de octubre de 1777 en Choluteca. Y tenemos a José Trinidad Reyes. El padre José Trinidad Reyes, él es más conocido como el padre Reyes, es uno de los próceres de Honduras, fundador del primer centro de estudio de Honduras, la Sociedad del Genuino Empredador y el Buen Gusto, que ahora se convirtió en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la cual fue él su primer rector. Muy bien chicos, entonces aquí ya conocimos nuestros símbolos y les tengo un pequeño video para que recordemos todo lo que hemos visto durante esta clase. Honduras y sus símbolos patrios a respetar. La bandera nacional creada en 1866 durante la presidencia de José María Medina. El escudo, que fue iniciativa del prócer Dionisio de Herrera en 1825. El himno nacional, letra del poeta Augusto Constantino Cuello y música del compositor alemán Carlos Hartling. El árbol nacional, el vino, desde 1927, año en que se establecieron reglamentos para su protección. La flor nacional, la orquídea brazabola, establecida por decreto legislativo desde 1969. El ave nacional, la guara roja o guacamaya, que fue elegida a partir de 1993. Así como el mamífero nacional, el venado tola blanca, con especies que busca preservarse entre la fauna. Honduras y los procesos que enorgullecen a generaciones. Cacique de tira, héroe indígena que luchó por la libertad. General Francisco Morazán, con su ideal unionista, por hacer de Centroamérica una sola patria. Abogado José Cecilio del Valle, filósofo, periodista, y defensor de la independencia del Istmo Centroamericano. Don Dionisio de Herrera, primer jefe de Estado de Honduras en 1824, y autor de la primera constitución. General José Trinidad Tabañas, séptimo presidente de Honduras, ejemplo de honradez. Padre José Trinidad Reyes, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy bien chicos, y entonces aquí tenemos un resumen de nuestra clase de hoy. Ahora vamos a las asignaciones. Tenemos un cuadro, usted va a recortar y pegar los símbolos patrios en el espacio que corresponda. Luego aquí tenemos que va a encontrar el nombre de los próceres y héroes patrios en la sopa de letras, y luego va a subrayar las respuestas correctas de las preguntas de abajo. Un recordatorio para ustedes, las asignaciones son para el día viernes antes de las 5 p.m. Si tienen duda o consulta, pueden escribirme a mi número personal. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.